Música Música Esa página de amor tiene tus ojos, tu pureza, tu dulzura y tu abandono, mi ingenua que robo tiempo a mi tiempo, te adueñaste de mi amor, me has cambiado el corazón, y hasta el timbre de mi voz es diferente. Música Cuando pronunció tu nombre, esperadente, y hasta el viento me devuelve tu fragancia, y esa página de amor, y esa página de amor, tú en la guitarra. Música 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 Música